¡Suscríbete al canal! sí no vio con la mame vacuno contienda aleja con silenico en amén vacuno contienda acuando con ella con esta con el y aleluya y 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 pero no hay una cosa ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? ¿Puedes pagar? no i am pretty because God loves me hallelujah i am pretty because God loves me hallelujah Un beso para orar en el 17 este mañana. Y espero con la gracia de Dios, llame el Señor y la bendición. Amén. Con la gracia de Dios... Ahorita. ¿Cómo es tu pasado? A su nombre de Dios. ¿Cómo es tu pasado? ¿Cómo es tu pasado? ¿Cómo es tu pasado? ¿Cómo es tu pasto? ¿Cómo es tu pasto? Para ser un gran hombre Para ser un gran hombre Tu pasto Tiene nada que ver con esto Aleluya Aleluya Tu pasto No puede determinar Where you are going to be Tomorrow Aleluya Tu pasto, even your failures Que never determine Where God is going to come to next Aleluya Jeesh, I want to speak with some people here today You might think 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 Hallelujah Nothing good can come out of my life Aleluya I need to speak with some people today Aleluya 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 We all have faced challenges Dijo What have you faced some challenges? Yes Yes Chichakai, if you want to face a challenge Yes What happened? Huh? What happened? What happened? What happened? Everything way forward When our soul come out When we face challenges Jesus Christ When we face challenges My challenge Adita You are starting to With you This Islam And you have made this Aleluya Amen la gente se muestra en el mundo porque la gente se muestra y la gente se muestra y la gente se muestra y la gente se muestra